La semana que viene, si tenemos suerte, empezaríamos a hacer una obra para poder alimentar la bomba de riego de la cancha de fútbol federada. Ese tema estaba pendiente, era un problema que la bomba se había instalado pero no tenía alimentación eléctrica, no llegaba la línea, queda bastante distante de los puntos de conexión. Entonces, después de ver algunas alternativas, decidimos instalar una subestación aérea cerca de la línea hoy existente de media tensión y un tendido de cable preensamblado que es parecido al que se usa en la distribución urbana en la ciudad para poder cumplir con los requerimientos de regulación de tensión y de corriente admisible y vamos a aprovechar ese tendido también para poner unas luminarias que permitan mejorar la iluminación del sector. En la segunda etapa está previsto la iluminación de las canchas de fútbol de entrenamiento que son las canchas que están a un costado del edificio de tecnología química o de la planta piloto nueva. El objetivo es dotar de iluminación para que puedan realizar las prácticas deportivas tanto el departamento de educación física como por ahí las cuestiones de recreación o recreamiento de la universidad.